¡Vive Jesús, el Señor! ¡Vive Jesús, el Señor! ¡Vive Jesús, el Señor! ¡Vive Jesús, el Señor! ¡Vive! 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 ¡Vive Jesús, el Señor! ¡Vive Jesús, el Señor! Señor Jesús, aquí estoy. Yo sé que Tú estás vivo, Señor, porque lo dice mi corazón, porque lo siento en mis manos, porque lo siento en mi cuerpo, porque lo siento, Señor, muy dentro de mí. Yo sé que Tú estás vivo, Señor, y por eso, porque Tú vives, yo quiero pedirte ahora, Señor, que Tú me mires, que mires esta enfermedad que te presento. Quiero que Tú veas, Señor, lo delicado que soy, lo pequeño, lo débil. Mira, Señor, la necesidad de este momento, de Tu amor en mí. Mira mi soledad, mira mi angustia, mira, Señor, que yo necesito de Ti. Mira mi ansiedad por Ti, Señor, porque yo quiero hacerte vivir en cada minuto de mi vida, porque yo quiero que Tú vivas en mí, Señor, aún en este dolor, en esta angustia. Quiero hacerte vivir, Señor, porque Tú estás vivo y vives con mí, porque Tú resucitaste para mí, Señor. Sana mis heridas, sana estas heridas físicas, Señor, que te estoy mostrando ahora. Sana mis heridas espirituales, Señor, las faltas de fe, todas mis dudas, las veces que te he culpado. Sáname, Señor, sáname ahora porque Tú estás vivo. Sáname de mis recuerdos, de mis pensamientos. Sáname porque en Ti está el poder, porque Tú vives ahora, porque estás vivo en mí. Porque te amo, Señor, porque creo que Tú vives y estás en mí. Por eso vive, vive, Señor, en el aire, vive en el rostro de la gente, vive en las manos que me tocan. Vive, Señor, en el amor de los demás, bendito sea, Señor, bendito sea, Tú vives, Jesús. Tú estás vivo, honor y gloria a Ti, honor y gloria a Ti, bendito sea, Señor, bendito sea, Tú vives, Jesús. Dios en el Señor, bendito sea, Él 109, 109, 119, 159, debe ser, Él 109, 109, 119, 129, 129, 129, 129, 129, 139, B поэтому también para oír los hogs, estos juegos son Gracias.